La Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazona impulsa un año más la campaña Un regalo de ACTD bajo del brazo, con el que se premiará al primer BB turiasonense de 2010. El ganador será el primer registrado en el juzgado de Tarazona que recibirá una cesta de regalos y servicios como bienvenida a la ciudad. Los regalos son muy variados y lo cierto es que la cesta aumenta cada año, ya que quieren participar más comerciantes. Este año es la tercera vez que se va a poner en marcha esta campaña. La verdad es que es una campaña que va a más, porque este año son 25 los establecimientos que participan y los regalos son preciosos. Han preparado la mayoría unas canastillas con muchísimos productos que a las madres les van a venir muy bien para cuando nazcan sus bebés. Los comercios que participan la verdad es que son de lo más variados. Algunos son los que empezaron a participar el primer año, como por ejemplo la limpieza del coche familiar, los fotógrafos participan también, que empezaron a participar desde el principio. Este año como novedad hay un par de zapatos de BB, hay muchas cosas. Todos estos productos van a quedar expuestos en un escaparate para que se vea. Entonces este año va a ser en el escaparate Exposición de Modas Torres, en la calle Marrodán número 8. Sin duda se trata de una gran ayuda cuando llega un bebé a la familia. Pues la canastilla que se hace aquí en Darazona, que me parece que es el único sitio en el que se hace en Aragón, es una ayuda que vale mucho para las familias porque el gasto que supone un niño es importante. Las embarazadas conocen perfectamente la existencia de este premio. Este año una docena salen de cuentas por estas fechas. Sí, sí, es una cuestión de todos los años ya lo dan por hecho. Ahora, claro, es una historia que si se quita, pues evidentemente la gente no... Porque ya como hecho que ya es una institución, la canasta de todos los años, ¿no? Bueno, entonces sí, lo comentan entre ellas, pero claro, nadie sabe, nadie tiene ni idea de quién podrá ser la afortunada. Eso es como todos los años también, ¿no? Una lotería. El margen de gente que está a punto de dar a luz es entre 10 y 12 personas aproximadamente. Pero claro, esto lo de siempre no sabemos muy bien. La natalidad se mantiene en la ciudad, pero el matrón denuncia una realidad que ocurre desde hace años y es que mujeres que viven en Darazona están censadas en otras comunidades. Pues es un gasto importante, un bebé de entrada que te hagan este tipo de ayuda pues es interesante y en un principio la natalidad, en un principio no se ha notado, no ha variado con respecto a otros años, yo no sé si con el tema de la crisis es posible que cambie en el futuro, no lo sabemos, de momento se mantiene, es una natalidad mantenida y bueno, lo que también se mantiene es el hecho poco interesante para Darazona como pueblo, como ciudad, que una gran cantidad de mujeres estén censadas en otras comunidades autónomas. Lo interesante sería que se censaran aquí, al igual que los niños, y digo completamente gente que vive aquí, para que de esa forma podamos exigir más servicios al gobierno central, seríamos más número, haríamos más piña, como se dice, y se podría demandar, insisto, más servicios. Si no empezamos por este punto de partida de censarnos todos los que vivimos entre la zona, entre la zona, pues desde luego no es probable que avance como debe avanzar la ciudad. Y bueno, aunque hagamos manifestaciones y vayamos todos, y aunque nos quejemos y tal, pero el número en realidad es lo que en Zaragoza les cuenta, y ese fue el caso de EGEA también, mayores instalaciones, mayor número de personas censadas en la comarca, esa es la cuestión. Por todo esto el matrón pide que la ACT cambie las bases del certamen, exigiendo también el empadronamiento de la madre. Y lo que sí que es importante es detallar que el año que viene, si es posible, pues que la Asociación de Comerciantes cambie las bases y que además de censar al niño, pues sea la madre la que está censada también en tal zona, porque a día de hoy puede no estar censada ella en tal zona y el niño sí, con lo cual esa se llevaría el premio, a ver si el año que viene se cambian las bases y así de esa forma intentamos apoyar más a la gente que se cense aquí. Actualmente la cesta de regalos será para el primer bebé que se inscriba en Tarazona, no para el primero que nazca. Bueno, recalcar que en las bases viene ya recogido, que tiene que ser el primer bebé que se registra en el juzgado de Tarazona y que vaya a vivir en Tarazona o en la comarca de Tarazona y el Moncayo. Es igual que uno nazca antes, otro después, es el primero que se registra, porque claro podría darse la casualidad de que nacen dos niños al mismo tiempo, por ejemplo en dos hospitales diferentes, es el primero que se registra en los juzgados de Tarazona. ¡Suscríbete al canal!